Los australopithecus presentación y características de su época. La palabra australopithecus proviene del latín australis, que significa del sur, y del griego pitecos, que significa mono. Se trata de un género extinto de primates homínidos que habitaron en África en un periodo que abarca desde los 3.9 millones de años hasta los 2 millones de años, cuya característica principal común es que se desplazaban de manera bípeda. Para tener los conceptos claros y que no te pierdas con los términos, diremos que la palabra primates proviene del latín primas, que significa primero y se refiere en concreto a un orden de mamíferos placentarios al que pertenecen los humanos y sus parientes más cercanos, mientras que la palabra homínidos también del latín hominidae. Se refiere a una familia de primates que incluyen 4 géneros y 8 especies vivientes, entre las cuales están los humanos, los orangutanes, los chimpancés, los gorilas y los bonobos. Las condiciones climáticas en las que vivieron los australopithecus se sitúan en los contextos del periodo del zancliense del plioceno inferior, al gelasiense del pleistoceno inferior. El zancliense o zancleano es la edad y piso inferior de la época y serie plioceno y se extiende desde 5, 3 millones de años hasta los 3,6 millones de años, que se caracteriza por la denominada inundación o diluvio zancliense. Se trata de una inundación teorizada que podría haber rellenado la cuenca del Mediterráneo, esta inundación volvió a conectar el mar Mediterráneo con el océano Atlántico. La elevación del nivel del mar en el Mediterráneo puede haber alcanzado velocidades superiores a los 10 metros por día, tomando para sustentar esto como referencia, las características de erosión preservadas hasta hoy bajo el sedimento del plioceno. La inundación zancliense creó el Estrecho de Gibraltar, lo que impidió que los animales pudieran cruzar entre África y Europa. El aumento del nivel del mar provocó que el río Nilo se convirtiera en una ría hasta Aswan, a 900 kilómetros de la moderna costa mediterránea. Una ría es una incursión del mar en la costa por la desembocadura de un río a causa del hundimiento de una parte del litoral. También provocó el aislamiento de numerosas islas mediterráneas como Creta, por otra parte, la formación del Estrecho de Gibraltar impidió que los animales cruzaran entre África y Europa durante ese periodo. Por su parte el periodo gelasiano, o gelasiense, comienza desde los 2,5 millones de años y termina hace 1806 años. El clima del Pleistoceno fue una sucesión de ciclos glaciares, lo que quiere decir que había periodos de glaciaciones, seguidos por otros en los que las temperaturas aumentaban, conocidos como periodos interglaciares. Así se mantuvo durante todo el Pleistoceno, hasta que terminó la última glaciación, conocida como Burn. Gran parte del planeta estaba cubierto de hielo, aproximadamente el 30% del planeta se encontró cubierto de hielo de manera permanente durante esta época. El Pleistoceno fue una época geológica que para algunos especialistas, debe ser conocido como la Era del Hielo. Para otros esta denominación es errónea, ya que en el Pleistoceno se sucedieron una serie de glaciaciones, entre las cuales hubo periodos en los que las temperaturas ambientales subían, conocidos como interglaciares. En lo que respecta a la fauna, la época del Pleistoceno supuso el éxito de los grandes mamíferos como el mamut, los mastodontes y el megaterium, los cuales prácticamente dominaron los paisajes del planeta, su característica principal era su gran tamaño, por eso se les denomina como megafauna. Durante la época del Pleistoceno no hubo mucha actividad desde el punto de vista geológico. Los continentes prácticamente ya se encontraban en las posiciones que ocupan en la actualidad. Incluso zonas que hoy se encuentran sumergidas bajo el mar, se encontraban en la superficie formando puentes entre continentes. Recordemos que hubo periodos interglaciares. En lo que se refiere a la flora, la vida durante esta época fue bastante diversa, a pesar de las limitaciones climáticas que se observaron con las glaciaciones. Durante el Pleistoceno en el planeta hubo varios tipos de biomas, restringidos a ciertas áreas, de manera tal, que las plantas que se desarrollaron fueron las propias de cada bioma. Es importante destacar que muchas de esas especies de plantas han perdurado hasta la actualidad. Un bioma es el conjunto de ecosistemas característicos de una zona biogeográfica que está definido a partir de su vegetación y de las especies animales que predominan. Durante el Pleistoceno la especie humana comenzó a desarrollarse hasta convertirse en el hombre moderno. Hola soy la Australopithecus anamensis, mi nombre proviene de la palabra Terkane anam, que significa lago debido a que fui encontrada en Kanapoi, muy cerca del lago Terkane en Kenia. Es importante precisar para no perdernos que yo fui clasificada como una nueva especie que fue denominada Australopithecus australis, que significa del sur, y Pitecos, que significa mono. Por lo tanto, la palabra Australopithecus corresponde a un género de primates homínidos que abarca siete especies, Afarensis, Africanus, Anamensis, Varelgazali, Dejiremeda, Garry y Sediva. Lo más notable de nosotros los Australopithecus es que nos desplazábamos de manera bípeda, y aunque todavía conservábamos la habilidad de trepar a través de la vegetación ya podíamos sostenernos sin dificultad en dos pies, alternando caminatas con desplazamientos por los árboles. Todos nosotros vivimos en África desde hace más de 3.9 millones de años y hasta hace unos 2 millones de años, cuando se estima ocurrió nuestra extinción. Yo tengo una edad entre los 4.2 millones de años y 3.9 de años de antigüedad. Sobre la historia de cómo fui encontrada te diré que en 1965 se descubrió un solo hueso, del brazo de un humano primitivo en el sitio de Kanapoi, en el norte de Kenia. Pero sin fósiles humanos adicionales, no fue posible identificar la especie a la que pertenecía. Posteriormente, en 1994, se volvieron a encontrar numerosos dientes y fragmentos de hueso en el mismo sitio, determinando los expertos que los fósiles eran los de un homínido muy primitivo y que yo pertenecía a una nueva especie a la que denominaron Australopithecus anamensis. Más tarde, en 2019, se anunció el hallazgo de un cráneo completo. En lo que respecta a mis características físicas y biológicas, yo tengo una combinación de rasgos que se encuentran tanto en simios como en humanos. El tamaño de mi cerebro era similar al de los grandes simios actuales, llegando a tener una capacidad promedio de 500 centímetros cúbicos. Mis mandíbulas se caracterizaban por ser bastante fuertes y a la vez un tanto estrechas, y mis dientes eran duros y presentaban esmalte. Mi aspecto era bastante parecido al de los actuales chimpancés. Se estima que teníamos la altura aproximada de un chimpancé entre 1.2 y 1.5 metros, y llegamos a tener un peso entre 40 y 50 kilogramos. Las hembras éramos mucho más pequeñas que los machos y vivíamos en las zonas tropicales de África, alimentándonos de semillas, frutas y hojas. En cuanto a mi alimentación, yo podía comer tanto alimentos típicos de espacios abiertos como semillas, juncos y hierbas, como frutos y tubérculos. Yo utilizaba herramientas de piedra con las que era capaz de rasgar e incluso de fracturar huesos para aprovechar el tuétano y para defenderme o alejar animales que pudiesen amenazarme. Mi especie era carroñera y arrojábamos piedras como herramientas para ahuyentar a depredadores y aprovechar los restos de sus presas. Debido a que no conocíamos el manejo del fuego, comíamos la carne cruda. Las reconstrucciones paleontológicas de los yacimientos en Canapoy sugieren que yo vivía en espacios boscosos abiertos y también en zonas repletas de vida vegetal típica de las cercanías de los lagos. Mi capacidad bípeda sumada a mis habilidades para trepar me permitía desplazarme por tierra en la sabana africana y también refugiarme en árboles y alta vegetación. En principio se creía que sólo el género Homo era el que había producido las primeras herramientas y utensilios. Sin embargo, hallazgos más recientes que datan de la época en que existimos los austrelopíciques sugieren que nuestra especie ya utilizaba cierto tipo de herramientas con las que cortábamos la piel y el hueso, producto de la caza. Esto confiere a los austrelopíciques la capacidad de producir objetos cortantes, aunque bastante arcaicos. Hola soy la austrelopíciques afarensis, mi nombre proviene del latín, mono austral de far, que fue el lugar donde me encontraron. Tengo una edad entre 3.9 y 3 millones de años. Mi especie la descubrieron el 24 de diciembre de 1974 en el valle del río Ewash, en Etiopía. El espécimen encontrado era una hembra y se le puso el nombre de Lucy por la canción de los Beatles, Lucy. En el nacimiento excavado también se encontraron otros 12 fósiles de individuos de mi especie, cuyo estudio permitió conocer mejor el origen del ser humano. Esto llevó a descubrir que la capacidad de caminar erguido apareció antes de que el cerebro creciera. Yo era un bípedo aunque según investigaciones recientes se supone que yo habitaba más sobre los árboles que en el suelo. Los contornos de las huellas preservadas en la ceniza endurecida mostraron claramente que el homínido que dejó esas impresiones caminaba en forma bípeda eficientemente, como un humano. En cuanto a mis características físicas, yo era de complexión delgada y mi cráneo era más parecido al de los chimpancés que al de un humano, entre 380 y 450 centímetros cúbicos. Mi peso estimado estaba entre los 45 y los 28 kilogramos y mi altura entre los 1.21.50 centímetros. Esta gran variación dependía del género de los individuos. En el caso de los australopíciques afarensis, el dimorfismo de género es muy acusado, tanto en tamaño como en peso. Mi dentadura presentaba varias peculiaridades que han servido a los científicos para descubrir mi tipo de alimentación. De tal manera que mis incisivos eran los propios de una dieta principalmente flugívora, con un tamaño considerable, al igual que los molares y premolares, si bien mis caninos eran pequeños. Mi paladar presentaba un gran parecido con el del ser humano actual, con una curva completamente diferente a la de los grandes simios. Otro aspecto importante de mi morfología era la forma de la pelvis. El estudio de esta parte del cuerpo es lo que ha permitido afirmar que nosotros podíamos caminar erguido sobre las dos piernas. Muchos científicos afirman que la forma de la pelvis y de las piernas hacían que mi caminar fuera diferente al de los humanos actuales, lo que supone que mi caminar era más inclinado que el de los humanos actuales. Proporcionalmente mis piernas eran más cortas que las de los homo sapiens, impidiéndome un movimiento eficiente y rápido. Yo vivía en África, concretamente en la zona hoy ocupada por Etiopía, Tanzania y Kenia. En estos tres países se han encontrado los restos de los más de 300 individuos conocidos hasta hoy. Mi medio ambiente eran zonas con bosques secos y no demasiado densos. Datos más modernos sugieren que también pude desplazarme a zonas de la sabana, buscando orillas de ríos y lagos. Yo era herbívoro y me alimentaba fundamentalmente de frutas con un gran contenido en azúcares, así como de brotes de hojas, y también comía raíces, tubérculos, frutos secos o semillas, ocasionalmente comía restos de otros animales, pues mi especie no era cazadora. Mi forma de vida estaba marcada por mi doble capacidad de movimientos, pues si bien yo podía andar sobre mis dos piernas, también tenía una gran habilidad para subir a los árboles y mantenerme en ellos. La teoría más extendida es que nosotros vivíamos en pequeños grupos en los que existía una colaboración mutua, para sobrevivir. Para dormir, trepábamos a los árboles, en los que construíamos una especie de nidos. Igualmente podíamos pasar la noche en cuevas poco profundas. Como el resto de los bípedos, éramos bastante gregarios, estableciendo relaciones de colaboración para aumentar las posibilidades de supervivencia. Por otra parte, al igual que sucede con los simios modernos, los grupos se estructuraban alrededor de un macho dominante el cual ejercía su supremacía sobre varias hembras. En cuanto a los niños, se cree que los australopíciques afarensis teníamos un desarrollo físico más rápido que el de los humanos, independizándose de forma temprana. Mi especie utilizaba piedras afiladas para extraer la carne de los huesos y obtener el tuétano de los mismos. No dominábamos el fuego y no construíamos lugares para habitarlos. En cuanto al uso de herramientas utilizadas, tenía la capacidad de producir objetos cortantes, aunque bastante arcaicos. Hola, soy la australopíciques africanus y mi nombre significa mono del sur de África. Algunas fuentes estiman que tengo una edad de menos de 3 millones de años de antigüedad y hasta más de 2 millones y otras que tengo entre 3.3 y 2.5 millones de años. Yo viví entre dos periodos geológicos, el plioceno superior y el pleistoceno inferior. Me descubrieron en excavaciones realizadas en Sudáfrica y en el plazo de 80 años han sido encontrados restos de más de 200 individuos de mi especie. Mi especie ha sido considerada por tradición como el ancestro inmediato del grupo Homo, específicamente del Homo habilis. Sin embargo, algunos investigadores consideran que el australopíciques afarencis es el ancestro común del africanus y de la especie Homo. Esta última hipótesis ha cobrado más popularidad en los últimos años. Como otros australopíciques, yo tenía una posición bípeda. Mi peso promedio era de 41 kilogramos para los machos y de 30 kilogramos para las hembras, con una estatura de 1.50 metros. Mi capacidad craneal era de 480 centímetros cúbicos a 520 centímetros cúbicos, muy por debajo de los 1.500 centímetros cúbicos del ser humano actual. Mi cara es más corta que la de los australopíciques precedentes y también el tamaño de mis dientes. En general era menor, de tal manera mis caninos y mis incisivos no sobresalían. Mis dientes no se diferencian mucho de las dentaduras de los humanos actuales. Yo presento todas las adaptaciones en los miembros inferiores correspondientes a un bípedo habitual, pero también tengo características pertenecientes a un homínido trepador, con articulaciones en los hombros orientadas hacia arriba, brazos largos en comparación con mis piernas, y dedos curvos y largos. Mis manos son más parecidas a la de los humanos que las de los australopíciques safarensis, específicamente por mis pulgares, los cuales me proporcionaron un mayor agarre y fuerza prensil. Yo viví en espacios bastante abiertos y de clima seco. Las investigaciones han arrojado que probablemente yo habitaba en los mismos espacios que el australopithecus safarensis, debido a que mi especie vino a sustituirlos gracias a que presentamos mayores destrezas en la caza. El espacio geográfico específico donde vivía se localiza en África del Este, abarcando los actuales territorios de Tanzania, Kenia y Etiopía. Mi robustez facial y molar sugiere que mi dieta estaba basada más en plantas que los homínidos anteriores. Mis adaptaciones para trepar, heredadas de mis ancestros, me permitían utilizar los árboles como refugio, así como para dormir y alimentarme tranquilamente. Mientras estaba en el suelo se piensa que mi especie era recolectora y nos alimentábamos de plantas y pequeños animales, así como de carroña. Algunos investigadores sugieren que utilizábamos cuevas como refugio. En la naturaleza, los recolectores tienen cerebros relativamente grandes. Es posible que el bipedismo haya sido una respuesta a un hábitat cada vez más austero en recursos, y la encefalización una respuesta a la necesidad de localizar y aprender sobre cómo procesar las nuevas comidas. Desde los australopithecus africanus, los investigadores han hallado una tendencia a la expansión de las porciones del cerebro involucradas en la asociación y el pensamiento complejo, así como a la fuerza y destreza manual requerida para manipular comida y objetos. En las cuevas de Stedfontein y Macapansgat se encontraron herramientas de piedra muy primitivas junto a los restos de los australopithecus africanos. A pesar de que no haya evidencia de que fabricáramos herramientas, parece que utilizábamos piedras para martillar y cortar.